¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Chicos, hoy estamos en un nuevo unboxing, pero esta vez toca el turno de hacerle el unboxing a la versión Smarty. Esta es la versión plateada, Silver Line. Así que pues nada chicos, vamos a comenzar con este video. Tengo que confesar que esta presentación de colores yo ya anteriormente la había visto en algunos canales. Ya la habían hecho unboxing, inclusive en varias papelerías de mi ciudad ya la había visto. Pero pues hasta hoy nunca había tenido la posibilidad de comprarla, ya que pues no sabía en sí en qué consistía esta marca. Estuve investigando con los dueños de la papelería donde yo adquirí este producto. Y pues básicamente esta presentación es como que más profesional que la anterior, que lo que vendría siendo los colores Smarty normales. Se supone que esta presentación es un poco más profesional, un poquito mejor. Por una presentación pues más costosa se supone. Podemos ver que pues el empaque es de aluminio, a diferencia del empaque de plástico que utilizan los colores Smarty normalmente. Se supone y se supone que son colores profesionales. ¿Por qué digo esto? Porque en este video vamos a juzgar estos colores como si fueran profesionales. Vamos a ver si juntan las características de unos colores profesionales. Así que vamos a comenzar. Como podemos ver dice Smarty Silver Line. Aquí pues nos tiene especificaciones. Que dice triangulares, punta más gruesa, ergonómicos. Esto es un punto a favor, si se puede decir así. Súper resistente. Y 36 tonos. Tengo que añadir que esta presentación llega hasta la versión de 36 nada más. Por lo que estuve buscando y me informé, esta presentación no llega a la versión de 48. Como saben me pueden dejar en los comentarios si me equivoqué en algún dato. Aquí pues nos tiene especificaciones de los colores y así. Realmente no nos da tanta información de los lápices. No nos da la paleta de colores como podemos ver chicos. Y pues como saben eso es una desventaja para mí muy grande. Ya que pues los compradores tenemos el derecho de saber los colores que van a venir. Únicamente tiene esta pestaña donde podemos ver los colores. Pero pues no es suficiente chicos. Vamos a abrir este producto. Muy bien, vamos a pasar a abrir esta cosa. Aquí tiene como un plastiquito protector. Vamos a dejarlo a un lado. Y así vienen los 36 tonos de esta presentación. Vamos a tomar un tono para analizarlo. Vimos que esta presentación aquí tiene como una línea. Es marty. Esto que es como plateado para distinguirlos. No se ve la mina del color. Pero pues si se ve por aquí es una mina de 4 milímetros. Como los smarty normales. Esta presentación se supone que es profesional. Pero no tiene el nombre del color. O algún número para identificar el tono. Y pues como se ven eso es una gran desventaja para mí. Ya que pues no podemos saber que tono es o identificarlo. Únicamente tiene como una raya más. Más que nada por decoración del color. Si se podría decir así. Se podría considerar que si le quitamos esta cosa no tendría diferencia alguna con un smarty normal. La selección de colores es la misma. Porque muchas presentaciones o muchas marcas de colores en su presentación profesional cambian lo que es la selección de colores. Y pues los smarty conservan los mismos colores que una presentación normal escolar. Inclusive conservan los colores neón. ¿Qué les parece chicos si probamos cada uno de estos colores para ver cómo se comportan en el papel? ¡Corre cámara rápida! Y así fue como pintaron. Ahora sí. Mis aclaraciones sobre estos colores. Creo que estos colores no tienen tanta diferencia con una presentación normal de smarty. La única diferencia que yo le encontré es que los colores son un poco más suaves. Fuera de eso realmente saturan igual que si fueran colores smarty escolares. Tengo que añadir que esta presentación no cumple lo que promete. Y creo que es una estafa si se podría decir así. Porque esta presentación se supone que deberá ser un poquito mejor que en los smarty normales. Y realmente no tienen tantas diferencias. La única diferencia notoria en el papel es que son un poco más suaves al momento de colorear. Y eso es todo. Créanme que la suavidad de estos colores no es tan diferente con un smarty normal. Me atrevería a decir que son colores smarty pero en caja diferente y en presentación diferente. ¿Qué les parece si hacemos las mezclas con estos colores? Ya que pues como saben en el cámara rápida casi nunca las hago. Y creo que esta presentación de colores no cumple lo que promete. Y pues realmente como que es un punto menos. Es una presentación que yo en lo personal no recomendaría comprar. Vamos a pasar a los precios chicos. Si es cierto no he dicho los precios de esta presentación. Esta presentación de colores yo la compré hace como unas dos semanas. El precio de estos colores fue como de casi 300 pesos. Me costó 290 pesos mexicanos. Recuerden que los precios pues siempre van a variar. Realmente en proporción con unos smarty de 36 piezas. Si son muchísimo más costosos. Creo que el doble de costosos. Porque una presentación de smarty de 48 cuesta como 200 pesos mexicanos. Y esta presentación de 36 colores que se supone que es profesional. Cuesta casi 300 pesos. O sea que ya podemos ver que no son colores como que tan económicos. Inclusive en proporción serían más costosos que los Prismacolor Junior. En proporción chicos. La única diferencia que yo les encontré. Es que los colores son un poco más suaves. Y realmente no es una actualidad como que tan grande. Vemos que el blanco pues si puede mezclar el negro. Con dificultad pero lo puede mezclar. Estos colores son suaves. Si pero no tienen tanta diferencia con los smarty normales. Yo la verdad chicos. Esta presentación creo que me desilusionó muchísimo. Porque yo esperaba más de esta presentación de colores. Yo esperaba que esta presentación fuera no sé más profesional. Que le hicieran algunas mejoras. Y realmente no. No me terminó de convencer. Esta presentación para lo que cuesta. Realmente no vale la pena. Ya que se supone que es una presentación profesional entre comillas. Y no lo es. Estos colores no dejan de ser escolares. Porque a como son las pruebas que aquí te las dejo para que tú las juzgues. No son colores como que profesionales. Ni siquiera se podrían considerar colores semiprofesionales chicos. Pero pues si son colores buenos. Si los tomamos como colores escolares. Si son colores buenos. Si valen la pena escolarmente hablando. No los vamos a poner como colores profesionales. Ya que estos colores a pesar de que nos quieran meter en la cabeza de que son profesionales. Pues lamento informarles que no son profesionales. Siento como que en este video mis críticas a estos colores fueron negativas. Y lo siento mucho por eso. Realmente yo no tiendo a juzgar tanto los colores. Pero esta presentación se supone que promete ser profesional. Pero realmente no lo es. Esta presentación es muy muy buena. La verdad si. Si mejoraron unos aspectos. Y es que esta presentación no suelta tanto polvillo. Como los Smarties normales. Y aparte de eso esta presentación es un poco más suave al momento de colorear. Al momento de los trazos. Y esa suavidad provoca que los colores sean un poco más ricos. Y se aturen un poquito mejor. Pero realmente no es una diferencia tan notoria. Si quieren el próximo video va a ser una comparativa entre esta presentación. Versus la presentación de Smarties normal. Para salir de dudas. Así que pues nada chicos. Eso ha sido todo por mi parte. Cualquier duda, comentario, sugerencia, lo que sea. Me la pueden dejar saber. Como saben esta presentación se encuentra disponible. En cualquier tienda de arte o Lumen. O en cualquier lugar. Inclusive en papelerías comunes y corrientes. Se puede conseguir. Esta presentación llega de la presentación de 12. Hasta esta presentación de 36. La verdad chicos. No sabría decirles si esta presentación llega a la de 48. De hecho me lo pueden dejar en los comentarios. Y me pueden dejar en los comentarios si quieren esta presentación. Si les gusta. Y me pueden dejar sus opiniones chicos. Así que pues nada chicos. Eso ha sido todo por mi parte. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye chicos.